Nadie está libre del fagiel a la droga No, pobrecito No caes Hasta los más tiernos pueden caer Buena pena Hey guys El lunes estuve en todas las El martes me tocó en la moneda Ahora estoy en la estación Calicanto Indinerancia, la indinerancia Me siento como si me hubiese unido al circo Lo cual no es malo Miércoles 27 Estoy invitado a la casa de la cata Metamos Metamos Es por Es por Es por Es por Es por Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo es? Mira qué lindo encontrarte por acá. ¿Qué sucede? Veníamos conversando de algo muy conocido. ¿Cómo estáis? Viste, por eso me gusta el centro. Pasan cosas. Siempre pasan cosas. Pasan cosas. ¿Estás en contacto con gente? Ah, es verdad. Estoy con Metano. Bueno, hoy día es un día especial porque es el día del pife a la pobre. Lo fuimos a celebrar con Metano. Porque Metano sabe. Y se termina el día laboral del jueves. Este sigue siendo un día especial. No por el día del pife a la pobre, sino que hoy con la Monse cumplimos dos meses. Así es, han pasado dos meses. Lo que me recordó que me había dado cuenta de algo que él quería contar y no se lo conté. Cuando empecé a salir con la Monse, no estaba grabando el blog por una razón bastante especial. Donde estaba trabajando no nos estaba ayudando tan bien. Había ciertas circunstancias que hacían que el tema fuera bastante estresante y eso se transmitía en la forma en que hacía el blog al final. Entonces decidí dejar de hacer el blog. Feliz cumple medio. Ay, en una parte. Una de las primeras cosas que me dijo la Monse cuando empezó a salir que yo era muy intenso. Básicamente, cuando estaba feliz, estaba muy feliz. Y cuando estaba estresado, estaba muy estresado. Lo cual, tiene gozo. Es como, buena observación. Hay algunos días o algunos periodos donde me estresa gran el blog. Porque la idea con este blog es transmitir elegida positiva, buena onda, entretenernos durante estos 5 o 6 minutos. De todos los que están viendo. Andando estresado, no me sale nada. Entonces, súper contraproducente obligarse a no hablar de la única cueva que tenía en la mente. Porque eso pasaba. Tenía una prueba en la mente y no podía hablar de eso. Grabamos viendo el... Gran clase. Gracias. Hay algo que no se me vean las pubis. Soy youtuber. No, le pongo música. Sí. Pero no le pusiste música. No, po. Cagué. Los compañeros ya encontraron mi canal. Vamos a poder ir a guardar. Vamos a ir a los barrios peligrosos. Me traí. Oye. Acabo de ver Civil War. Voy un poco a dañar. Lo que aprendimos hoy es que es difícil hacer un blog positivo, en buena onda y fijarse en las cosas bonitas del mundo cuando uno solamente está pensando en algo que lo estresa. A mí se me hace muy difícil. Tuve una visión. El poder desafía. Los desafíos engendran conflictos. Conflictos llevan a la catástrofe. Y además que me corte el pelo y que estoy en Valparaíso. Me gusta los remates. ¿Por qué? Cuando... Hice esto tan... Hice esto tan... Hice esto tan... Hice esto tan...